Tras ser reconocido como el mejor libro de poesía en el pasado certamen literario Pastora Marcela, Unos ojos de lluvia, era presentado al gran público por parte de su autora, la escritora Juana Pines. Una presentación que tenía lugar en la biblioteca municipal durante el desarrollo de un acto organizado por la Asociación Cultural de Mujeres Santares y el Club de Lectura. Acto que reunió a un nutrido grupo de personas quienes disfrutaron además de la presentación de este poemario del propio encuentro con la autora, quien previamente nos contaba que tiene de especial estos ojos de lluvia así como el carácter que impregna a cada uno de sus poemas. Creo que es el que hace el número 15 o así, pues no tiene nada de especial, es una poesía lírica, intimista, es vivencial, o sea una poesía de la experiencia, yo siempre escribo del natural, nunca me invento situaciones irreales. En las novelas sí, claro, evidentemente en las novelas los argumentos son inventados, lógicamente, pero la poesía que hago siempre es del corazón. Por otro lado, Juana Pines lamentaba que en la actualidad y dado el tipo de poesía que se escribe, cada vez sea al menos las personas atraídas por este género, de ahí que pusiera en valor la organización de este tipo de encuentros. Lo que se escribe actualmente en poesía y es complejo, es difícil, es una poesía llena de simbolismos, muy barroca, muy oscura, muy densa, es una poesía difícil, es una poesía que cuesta, que transmita algo, un sentimiento al lector, entonces pienso que eso lo único que hace es perjudicar a la propia poesía, porque ya que es un género que considero que es la cenicienta de la literatura, de todas las manifestaciones literarias, la poesía es la que menos se lee, la más minoritaria. Si encima nos empeñamos en escribir cosas barrocas y cosas difíciles y cosas de difícil acceso al público, lo que hacemos es que una persona abre un libro, lee dos poemas y lo deja. Precisamente y para atraer al gran público hacia este género, tenía lugar este encuentro que viene a sumarse a las distintas iniciativas que Antares lleva a cabo a lo largo del año. Un acto que contó además con la presencia de la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, y con miembros de la Corporación Municipal, encabezados por el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, quien durante su intervención destacó la capacidad de trabajo de la asociación y su apuesta por la difusión de la literatura en todos sus géneros. Trabajo que fue reconocido en la persona de la presidenta, Dinita Álvarez, a quien el alcalde entregaba un obsequio en nombre del Ayuntamiento Criptanense. El Ayuntamiento, el Club de Lectura y la Casa de Cultura, que de alguna forma homenajear en esta noche tan especial de Juana Pines y de su libro, a nuestra presidenta Antares, a ti. Tras ello, la palabra fue recogida por la protagonista de la noche, Juana Pines, quien recitó algunos de los poemas recogidos en unos ojos de lluvia. Cuando te dije aquello, recuerdo que lloraste.